Elisa, la rosa inesperada, de Liliana Bodoc. Primera parte, de San Fé a Santa Salvador. Capítulo 1. Elisa. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. El lugar era de techo demasiado alto para una piba planchando, y la mejor luz parecía salir del montón de ropa blanca que esperaba sobre la silla. Un espacio casi conventual, de paredes descascaradas y pisos gastados, donde Elisa perdía existencia. Sin embargo, allí, linda, blanca como la leche, rubia por parte de madre, realizaba sin rencor su tarea. Era mejor planchar que compartir piojos con las guachitas, mejor planchar que correr tras una pelota despellejada en el patio del hogar para niñas en estado de indefensión. Elisa pasaba la punta caliente por los dobladillos y se esmeraba en los ángulos. Aún cuando las sábanas estaban percudidas y hasta rotas, percudidas y rotas no era su asunto. Planchar, sí. Y rociar, porque además de la calidad que esa cuota de humedad le daba al resultado final de su tarea, a Elisa la hacía feliz el chirrido del agua. Humo y olor a limpio, aunque fuera de limpieza barata, que la distanciaban del pozo ciego, de la villa embarrada, de la cumbia. En el rancho donde vivía con su abuela había una plancha que nunca usaban. Antes, cuando todavía Irene y Che Juan no se habían ido tras el rastro confuso de la fama, la plancha era un rito semanal. Los sábados a la tarde, su mamá, mascota de la cumbia santafesina, planchaba la camisa de Che Juan y sus polleritas tableadas con un cuidado que no le ponía a ninguna otra cosa en el mundo. Más tarde, los dos desaparecían hasta el día siguiente. La piel blanca y el pelo rubio de Irene provenían de una genética escasa en la villa, digna de ser tomada como fetiche. —¡Las negritas me tocan a ver si se contagian! —decía ella. Y Che Juan respondía riéndose de sí mismo. Me grito de peapá, sin atenuantes. Me grito desde sus tatarabuelos jujeños. —¡Mirá que yo te toco y no hay caso! Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. Tantas veces, tantos sábados, Elisa vio a sus padres, apenas catorce años mayores que ella, bailoteando en los rincones, pegados por la sonrisa. Esos dos parecían amarse solamente cuando había cumbia. —¿Qué mirás, nena? A Irene la irritaba la mirada hostil de su hija. Che Juan, siempre más ingenuo, entendió mal la acusación que aparecía en el rostro de la mocosa. —¡Aguantá un poco, Eli, que recién tenés trece! Che Juan se le acercó meneando una promesa. —¡Ya vas a venir al baile! Pero Elisa lo refutó en seco. —¡Ni loca! Y aclaró el motivo. —¡Con esa negrada! Rápida en una reacción repetida, Irene le tiró a su hija una sandalia de taco. —¡Negra tu abuela! Y no hubo dudas de que Irene hablaba de Rufina, madre de Che Juan, con la que malamente compartían el rancho. Rufina la miró en silencio. Como de costumbre no aplaudía ni condenaba. Para la mujer, la vida era un pájaro en la ventana que en cualquier instante se largaría a volar. Elisa Viltes, hija de Che Juan Viltes y de Irene Ríos, miembros fundadores de Naranja Dulce. Naranja Dulce, conjunto musical tributario de la gran movida santafesina que salió de gira tras un éxito de Patas Sucias. Elisa Viltes, hija de Che Juan y de Irene, nieta de Rufina, sobrina de Ana María. Después de la partida de Naranja Dulce, poco antes de la Navidad de 1996, cuando las semanas empezaron a pasar y las noticias de Irene y Che Juan se distanciaron, Rufina entendió que había quedado a cargo de una nieta de 13 años. A la señora de la casa donde trabajaba no le pasó inadvertida su preocupación. —¿Y esos suspiros, Rufina? —¿No estarás enamorada? —le dijo de camino al dormitorio. Pero no había dado dos pasos cuando escuchó el sollozo. Rufina lloraba abrazada a una cacerola y con la panza apoyada contra la mesada de mármol. Al principio la señora se quedó inmóvil, incapaz de reconocer el protocolo adecuado para enfrentar el quebranto de una mucama. —Es por tu nieta, ¿no? —Disculpe, fue la confirmación. Pero no en vano Rufina llevaba varios años trabajando con ellos, sin faltar nunca, dejando en el cenicero las moneditas que encontraba. —¡Yo te voy a ayudar! La señora se atrevió a afirmarlo porque era prima hermana de la directora del hogar. —¡Déjame a mí! ¡Ya le vamos a encontrar la vuelta! La mañana continuó su curso. La promesa también. Para que el trámite avanzara, era indispensable que la chica no entrara en la secundaria. —Rufina, tu nieta pasó a séptimo, ¿no? —Sí, señora, a séptimo —contestó Rufina. La señora sacó cuentas. —¿Es repetidora? —Perdió el sexto porque se enfermó —se disculpó Rufina. —Bueno, vamos a ver. Finalmente, Elisa fue aceptada en el hogar, por un año y sin cama. —¿Viste? —dijo la señora, tocándole a penitas el hombro. —Ahí la van a tener vigilada, la van a mandar a la escuela y le dan dos comidas. —Eso sí, a la noche tiene que volver a tu casa. Rufina estaba tan agradecida que envejeció un poco. Luego, la vida demostró que aquel agradecimiento había tenido sobradas razones porque finalmente la permanencia de Elisa se prolongó por dos años. Una situación poco habitual, respaldada en la contundencia del sentido común. De los trece a los quince, Elisa Viltes viajó al hogar por la mañana y regresó al barrio cada noche. Perdió la virginidad sin espamento. Trató con respeto a Rufina. Y evitó saludar a sus vecinos. Dos años, durante los cuales Irene y Che Juan fueron voces desvaídas. Una mentira tras otra, promesas enredadas. Cuatro meses después de su partida, llamaron por primera vez al teléfono de la carnicería. —¡Doña Rufina! Dice mi papá que la llama Che Juan, que se apure. La fugenia corrió como pudo, con el alma en las manos. Llegó agitada y alegre. —¡No puedo hablar mucho, vieja! ¿Te demoraste? —¡Está bien, está bien! Del otro lado de la línea, sentada en la misma silla que Che Juan, en una cabina húmeda, Irene manoteó el teléfono. —¡Hola, suegra! Y enseguida fue al punto. —¿Cómo está la Eli? Cuando la cantante de naranja dulce escuchó que su hija estaba yendo al hogar de desvalidas, le devolvió el tubo a Che Juan y moduló en silencio. —¡Vieja de mierda! —¿La Irene se enojó? —preguntó Rufina, que intuyó con claridad la reacción de su nuera. —¡No, vos olvidate! —contestó Che Juan sin convicción. En septiembre, mandaron una tarjeta desde Salta. En diciembre, cerca de cumplirse el año de la partida, Rufina recibió algo de plata. Su hijo la había metido en una caja de zapatos camuflada con algunas chucherías. Caramelos de azúcar de caña, un camisón para Rufina, un estuche con sombras y rubor para Elisa. Eso, más varios folletos en los que figuraba, en destacado, la actuación de naranja dulce. De tanto en tanto, el fijo de la carnicería. De tanto en tanto, esas noticias capaces de montarse en colectivos fantasmales, cruzar medio país y llegar a un rancho santafesino merced al tránsito solidario de los marginales. Y un día, la carta que colmó el vaso. Querida vieja y Elisa, nosotros estamos bien. Un tipo de Paraguay quiere hacer una prueba para irnos allá y después la llevamos a ustedes. No nos olvidamos del cumple de la L, pero fueron puros problemas. Dos años, de los 13 a los 15. En la residencia pública para niñas en estado de indefensión, Elisa no dio alegrías, pero tampoco problemas. La única excepción fue aquella vez cuando cantaba frente al espejo en uno de los baños. Elisa sacudía el pelo, retrocedía unos pasos, avanzaba con seguridad ensayando moines salvajes. El espejo la miraba impávido. Espejito estatal, acostumbrado a los besos rosados y a los moretones. Pero no tanto al pop norteamericano. Las risas sofocadas se oyeran con absoluta nitidez. Primero, Elisa se cayó en seco. Después canturreó para disimular mientras se acercaba a la puerta. Abrió de golpe y las vio. Eran tres pupilas, con las piernas apretadas para no mearse de risa. Las dos mayores corrieron sin dejar de hacerle burla. La menor, de unos nueve años, cayó en manos de la Madonna improvisada. Elisa Viltes la agarró de las mechas bien agarrada y la arrastró por el pasillo sin importarle ni esto que la niña llorara de miedo y de dolor. ¿De quién te reís, pulguienta? Después de aquel episodio no hubo nada de relevancia en materia de mala conducta porque Elisa Viltes eligió mantenerse aparte, ser distinta. Y en eso Beatriz jugó un papel decisivo, otorgándole una estética a su aislamiento. Cuando Elisa llegó al hogar, Beatriz era la voluntaria más antigua. Había ingresado trece años atrás y, contra el escepticismo de los pronósticos y los bajos promedios de permanencia en el voluntariado, continuaba allí. ¿Hace mucho que venís acá? El tiempo que llevas de vida. Desde el comienzo, Elisa sintió curiosidad por aquella mujer despojada que usaba zapatos de enfermera, se perfumaba con jabón y era flaca para no perder el tiempo. La primera conversación entre ellas ocurrió en la cocina del hogar, pocos días después. Te llamás Elisa, ¿no? Y de repente, dejame que adivine, sos de Libra. Acostumbrada a disimular cualquier forma de fragilidad, Elisa ocultó su emoción por el acierto y enseguida cambió de tema. ¿Hace mucho que venís acá? Acá, el tiempo que llevas de vida. En la cocina del hogar había espacio suficiente para dos mujeres y una conversación. ¿Por qué te metiste al voluntariado? Volvió a preguntar Elisa. ¿Por qué eras fea? La pupila evaluó con seriedad. No sos tan fea. Antes era peor, o se notaba más, no sé. Beatriz metió las manos en el cabello. La cosa es que yo me encerré en el 83 cuando todos salían a pasear. Después de aquella conversación comenzó la tutela, que Beatriz asumió con fervor de rescatista. Para eso estaba allí, para hacer una soga que ayudara a sacar niñas del barro. Y ciertamente, la voluntaria exhibía logros, algunos de los cuales eran un auténtico orgullo. Ser soga. Respirar luz, amar al leproso. Capítulo 2 Abel Moreno Guay, ay, ay Se nos había muerto el tonto del pueblo. Así que el alma boba anduvo en soledad por los cerros hasta el nacimiento de Miguel María Tolosa. Cuando el alma boba encontró nuevo cuerpito. Tenemos tonto, tenemos tonto. Es malo para un pueblo no tener su tonto, su alma boba, la boca que dice lo que no se dice, los ojos que ven lo que no debe verse. Tenemos a Miguel María Tolosa, tenemos tonto. ¿Quién podía imaginarse lo que después iba a pasar? Nadie. Pero cuando pasó, todos hablaron y les echaron la culpa a los cardones. Esto fue porque el alma boba pasó tiempo andando por los cerros y debió lastimarse. Cosa que llegó agujereada y llena de pinchazos al cuerpo de Miguelito. Porque un alma, ella sola, no puede sacarse las espinas. Alma maltrecha, tonto maltrecho, tonto malo. Al principio, Miguel María Tolosa creció como era de esperar, como buen perro. Haciendo mandados a todo el mundo, moviendo la cola para recibir azúcar. A mí mismo, que ya andaba mal de salud, se me hizo costumbre pedirle que me regara la calle. Miguel lo hacía. Y si no era que yo lo paraba, se iba sin pedirme nada. Vení, Miguelito, comé un algo. Entonces se sentaba al lado mío. Yo en la silla de paja, él en el suelo. ¿Le pica la mano? Dicen que es plata. Me gustaba contestarle. Pero siempre le pica. Él es apullido. Don Moreno, ¿me deja ver? Mirá. Miguel María Tolosa se quedaba un rato con los ojos fijos en mi mano izquierda, la que siempre me dio más sufrimiento. De vez en vez pedía permiso para pasar la lengua. Miguel hacía mandados. La ganancia la juntaba para una cosa, las chucherías de los carnavales. Su madre, vecina de todos, contaba que esa era la única semana del año en que Miguel no se olinaba encima. ¿Dónde has visto que un diablo se mee? Decía que le decía. Y él se lo tomaba a pecho. Y ella contenta. Miguel debió tener unos quince años cuando llegaron dos muchachones de la ciudad. Una tarde pasaron por aquí mismo. Yo sentado en mi silla, Miguelito a mi lado, comiendo una torreja. Se pararon, se nos quedaron viendo. El zarpullido empezó a picar. Saludaron con la cabeza. Miguel saludó con la mano. A mí me dio un golpe de tos. Y cuando se me pasó, ya no estaban. ¡Guay, ay, ay!